POR THE BITCH DRAW POR Ejemplo, tengo un equipo con 3 leyendas y Cristiano Ronaldo de C, etc que la verdad es que pienso que son equipazos bueno, si queréis me decís en los comentarios vale, es que no sé si subirlo porque no sé muy bien cómo va este año o qué es lo que queréis en el footdraft así es que bueno, vamos con esa primera final fijaros ahí San José para Turán Turán que bien para San José que bien, o sea, el tema de los pases y todo eso súper bien, ahí está Turán vamos a ver, Inzaghi, el disparo la parada que detiene el portero y bueno pues la jugada se queda ahí se queda en nada, vale, bueno, ahí va nuestro rival con ese remate de cabeza, ese centro ese remate de cabeza y nos acaba haciendo el 0 a 1 bueno, se nos pone complicado el tema ahí ya va, otra jugada por la banda, nuevamente bueno, se me va, se me va totalmente no me cambia el jugador y cuando consigo cambiar el jugador, bueno, os quería poner un poquito el tema de los pases, ¿no? o sea, he perdido 0-2 la final, pero francamente, yo me, yo siento como si hubiera ganado, no sé, yo supongo que a todos igual os sucede un poquito lo mismo, ¿no? no sé, que piensas que has jugado mejor que el rival y demás, pero es que solo viendo la cantidad de pases que hace uno y otro me parece tan injusto esto del footdraft que madre mía, menos mal que bueno, que por fin he ganado ¿no? el footdraft, esa primera final la perdíamos vamos a ver, este es nuestro rival en esta segunda final y fijaros, fijaros porque este partido tiene tela, ¿eh? tiene tela marinera vamos a ver, estamos en el minuto 5 ahí se lleva el balón Pauleta no os he enseñado el equipo porque es que no he podido recuperarlo, pero bueno, más o menos ya estáis viendo tengo a Pauleta leyenda que juega con Isco para Kroos Kroos con Lewandowski otra vez con Kroos, Lewandowski la pared buenísima el remate, el punto de penalti incluso más cerca gol bueno, ahí tenemos otra jugada ahí está Hagi con Pauleta Pauleta, vamos a ver para Martínez, toca atrás Felipe Luis Isco Pauleta va el balón hacia el medio Sánchez Kroos Kroos abre a la banda derecha para Óscar de Marcos vamos a ver Marcos se para bien para Lewandowski vamos a ver 3 contra 1 vamos a ver qué es lo que hace el centro el despeje del portero y la media chilena de Kroos de Toni Kroos que acaba en gol 2 a 0 minuto 17 nos vamos hasta el minuto 30 porque os quiero enseñar esta jugada vamos a ir por la banda con Óscar de Marcos Lewandowski parecida a la anterior vamos a ver ahora no el recorte vamos a ver el recorte para Pauleta Pauleta de tacón para Hagi 3 a 0 3 a 0 señores minuto 32 bueno, esto está más que hecho ¿no? bueno, esto es FIFA señores o sea que aquí no hay que dar lo que tenía que haber hecho es poner autobús y encerrarme atrás pero yo no soy así entonces esto es lo que me pasa ¿no? bueno, fijaros la primera vez que tira ahí mete gol y bueno, yo también la verdad es que las que he tenido las he prácticamente todas las he enchufado ¿no? ahí estamos intento sacar después el balón el balón le llega a su jugador y me acaba haciendo el 3 a 2 en el minuto 76 aún hay más aún hay más parece como que he perdido ese toque que tenía en toda la primera parte y parece como que ahora el juego es ni tan bueno yo era antes ni tan malo tengo que ser ahora coño o sea, no sé que le ha dejado que estaba jugando su hermano pequeño el partido y se lo ha dejado es que no entiendo no entiendo fijaros minuto 87 mis defensas parecen retrasados ya ¿no? me acaba metiendo en el minuto 88 del 3 a 4 y acabo perdiendo una final una final que iba ganando por 3 goles a 0 en el minuto 35 ¿vale? y acabo perdiendo acabo perdiendo y bueno y los sobres no os penséis tampoco que van a tocar ninguna maravilla ¿no? está ahí Shato Van Rabat bla 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 y en el segundo sobre que me dan bueno pues volan pues ya veis tú que felicidad ¿no? fijaros que los jugadores son un poco bueno siguiente partido este es el equipo con el que jugamos nuestra tercera final se suele decir que a la tercera va la vencida este es nuestro rival que vaya pedazo de pepino de equipo que tiene a ver el mío también lo es ¿no? porque en FUTRAP todo el mundo tiene equipasos ¿no? y bueno como no pasa absolutamente nada ¿vale? es que ni siquiera o sea hay jugadas de córner hay jugadas algún tiro lejano y tal pero va directamente para no alargar el vídeo vamos a lo que nos trae que es la tanda de penaltis porque empatamos a cero ahí está transformamos el primer penalti aquí yo me siento un poquito como en mi casa ¿eh? aunque tengo que decir que en modo club los dos últimos que he tirado los he fallado te crea un poquito como de miedo pero lo normal es que los suela los tiro yo creo que bastante bien así es que bueno también es un poquito de suerte ¿no? de fortuna ¿no? ahí va él con De Gea fijaros la paro no sé por qué tiene al portero lanzando penaltis la verdad pero bueno ahí vamos nosotros con Sterling ahí está el gol bueno pues él ya falla uno nosotros ninguno de momento vamos a ver qué hace él con Robben bueno fijaros qué bien le pega ese penalti me lo acaba marcando pero ahí estaba yo con Ibrahimovic también que no fallaba yo he metido todos él como falle uno pues ya prácticamente ahí está qué bien lo hace madre mía la verdad es que los tira bien el chico este también ha tirado uno con el empeine y otro y otro a Lopanenka ahí voy yo con William venga yo no perdono ahí está que estaba aburrido de jugar ya esta era la tercera final que jugaba y no había ganado ninguna ya digo ese partido de que iba ganando 3-0 y acabo perdiendo 4-3 te da como mucho coraje y dices no hay que perdonar ya no más bueno así es que bueno nos llevamos ese triunfo vamos a ver lo que nos toca en los sobres vale es mi primer footdrap lo vais a ver ahora mismo cuando me salte ese logro ahí está qué misterio inusual logro desbloqueado gana los 4 partidos de una sesión online en footdrap así es que bueno perfecto ya tenemos ese logro que es uno de los bueno de los más complicadillos que hay en en FIFA y bueno vamos a ver vamos a ver esos sobres a ver que nos que nos toca nada chicos deciros que si queréis que suba más footdrap o si queréis que suba cuando cuando haga algún equipazo así muy top o algo así queréis que que lo suba vale aunque no aunque luego igual me eliminen la primera ronda o lo que sea pero si queréis eso pues decirme en los comentarios si queréis otro tipo de contenido decírmelo en los comentarios vale ya sabéis que este canal si yo subo lo que a mi me apetece o lo que o lo que me da tiempo a subir pero es el canal sin que vosotros lo veáis no tiene mucho sentido y por supuesto es mi canal pero también es vuestro vale así es que nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo un saludito chau 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 Gracias por ver el video.